O esa que dice, estoy bien. O llorando y dice, no, si estoy bien. Nunca tiene que llorar ante el hombre, jamás. Pero es que eso pasa, eso pasa. Vaya hacia el baño y llora. Pero Raquel, ¿por qué? Porque muestras debilidad. ¿Sabes qué? La Raquel tiene un punto porque... Sí, pero oye, si uno quiere llorar, uno no se puede estar aguantando. Pero es que hay mujeres que en situaciones límites, por ejemplo con los hombres, el hombre sabe que al hombre lo cambia o lo condiciona con las lágrimas. Yo me acuerdo, conocí en alguna oportunidad, tuve una pareja que era así. ¿Que te hacía show? Claro, no, es que lloraba y sabía que yo me descomponía con eso. No, no, yo creo que si uno tiene ganas de llorar, yo pienso y quito. Yo creo que si uno tiene ganas de llorar, uno llora. Porque eso de estar aguantándose o estar llorando escondido, para mí, no. Si a él le provoca algo, no sé, se sensibiliza o no, no tengo idea. Pero si uno tiene ganas de llorar, uno tiene que llorar. No, estoy de acuerdo. Y uno no lo hace para sensibilizar a los demás. Uno lo hace porque tiene ganas. ¿Tú lloras frente al Luciano? Por cosas personales yo he llorado. ¿Has llorado? Sí, he llorado. He llorado donde se me da la gana. Si está Luciano o no está Luciano, ya es circunstancial. Pero no para condicionar ciertos momentos. No, no para manipular a la gente. No para manipular, exacto. Pero hay unas que lloran para manipular. Ah, bueno, la que quiere manipular, ya es problema de ella. ¿A ti, po? A este le lloraban y pagaban la leche del auto. Claro, po. Sí. La brasilera. Es verdad. No me alcanza. Sí, es que yo, sí, no, yo no puedo vivir así. ¿Cómo te decía? Yo no, no, yo ya no aguanto más. Me decía, yo ya no puedo vivir. Yo pensaba que se iba a tirar por la ventana, ¿no? No, yo sufría. Yo llegaba a mi casa, de verdad, miraba siempre el jardín de afuera. Yo pensaba, pero si era, de repente se ponía a llorar y era como, oh, yo quedaba friqueadísimo. Y ahí dije, no, nunca más esta cuestión, porque sabes que te empieza a doler la guata. Igual que esa cosa, como esa lágrima, que es como, que nos sale la lágrima y hacen como, es que tú no me entiendes. Ahí es cuando uno dice, no, si tú querés llorar, llorá. Ya, ¿cuánto es la deletra? ¿Cuánto te falta? Ya, ya, ya. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Me está bien? Y así, bueno, uno va pasando situaciones. Muy bueno el video. Pero bueno, muy bueno. Ya, sí, pero no, pero fuera. Pero yo, recomendación, si usted tiene ganas de llorar, señora, señor, hágalo nomás, porque creo que no es bueno guardarse. Sí, pero vaya a llorar al baño. Sí, ahora, estas 42 frases. Pero ¿por qué llorar escondido? No, es que depende por lo cual uno llore. Depende del motivo. Si tú perdí un ser querido. Ay, sí. Igual que en un funeral, no ir a llorar al baño. No, no ir a llorar al baño. Eso, po. No, no. No puede llorar donde quiera. No puede llorar hasta el hombre. La otra que me identificó a mí, digamos, porque me ha tocado vivirlo, es como que de repente te estar hablando y dices, me estáis escuchando. Ay, eso soy yo. No, lo otro que nos pasa siempre a las mujeres, que si nos hacemos, si vamos a la peluquería, nos hacemos un corte de pelo bonito, o nos hacemos, no sé, unas mechitas, y nos cambiamos el look. Sí. Que la te llegan a la casa y que no se den cuenta. Y el conserje sí se dio cuenta. El conserje. Que no nos miraron. Lo que pasa es que eso es muy típico del hombre, que la mujer le puede estar hablando y uno está con la cabeza en Tumbuctú, y de repente al final te dicen, me estáis pescando lo que te estoy diciendo. ¿Ceche? Es súper característico. Sí. Me estás escuchando. Claro. O te apuesto que no me pescaste nada de lo que te estaba hablando. Dice el director, dice el director, amiga, es Mauro Caro, dice que nosotros hablamos muy largo, muy largo. ¿En serio? Entonces dice que decimos lo mismo, entonces hay que escuchar la mitad nomás y ellos ya suponen lo que el resto, cuando se le ocurre. Ah, no, no, es que bueno, es porque Mauro... Por eso está solo, está descansando hace dos meses. Tomando vitamina. Tomando vitamina. Sí, pero que lo pase bien nuestro director. De hecho tenía que viajar solo. A mí me gusta mi director, porque me da facilidades para viajar. Sí, sí. Es el mejor director que yo he tenido. Sí. A altas facilidades. A este tenía que viajar sola. A usted, a la Raquel le gusta viajar sola. ¿A ti? A ver, no, 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 no. Yo no voy, perdón. Yo no voy de país en país sola. A mí me gusta, me puedo ir sola, pero me gusta siempre estar con alguien que me espere allá. Porque tú, yo, 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 no sé, a Miami, pero me voy a ver a mis amigas de allá. Exacto, exacto. Y hago un tour, arriendo un auto, entonces después me voy a, no un tour, no un tour que contrato, sino voy de ciudad en ciudad visitando a mis amistades de allá. Eso es rico. Pero hay muchos que viajan solos, ahí conocen todos los lugares. Sí, viajan solas. Me encuentro rico hacer eso, fíjate. De repente es bueno como, hay veces que uno tiene que estar con uno mismo, ¿cachai? Y resolver situaciones solos, pensar, es bueno. Una buena reflexión viajante.